Traigo un Cherocón bien alterado Un rompo palacho un buen rato pasar Traigo la plumita pura calidad No presumo de mucho pero traigo pa' gastar Y ya es fin de semana, vueltas entre colotes Estaba en el ambiente y esto acaba de empezar Y si la agarro larga, jugaba a Mexicali Pasamos por la justo a toda velocidad Que me vieron en mi rancho con mis camaradas Estapando botellas y ya tocaba disfrutar No todo es trabajo pero le doy gracias A mis zancuditas porque no me dejo a dictar Y aún no me despido y sigue este corrido Unos marisquitos no me caería nada mal A que salvisito y que toquen chavitos Corridos en vivo que esto apenas va a empezar Y andando ambientado déjalo pa' la nueve En la 6.0 unas carreras jugar Que ruge el motorcito, ese es mi delirio Que considero amante a la velocidad Estoy muy agradecido por lo que he obtenido Una bella dama la que me ha de acompañar Y mis carnalitos y el tabo y el marquitos Saben que los quiere y por ellos vamos por más Y pa' los que no me conocen Yo soy chaparrito Mi nombre es David y así me puso mi mamá Y que quede claro que solo mis amigos También como el pariente a mi me han de llamar Y que quede claro que solo mis amigos